Ni quietudes, ni quietudes, ni quietudes Inquietudes ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muy agradecidos. Hay muchos temas para comenzar, para charlar hoy, pero hay uno que realmente hay que destacar. Bienvenidos a Inquietudes. Conocimos la semana pasada los índices de inflación del mes de septiembre. Algunos dicen, sí, bajó la inflación. No, es alarmante la inflación. 6,2, 6,20% en el mes de septiembre. Es realmente muy grande. Y los economistas hablan que este año vamos a tener una inflación del 100%. Por supuesto se le echa la culpa del oficialismo al gobierno anterior. En realidad acá traemos un problema de hace 70 años y no creo que la culpa, toda la culpa la tenga el gobierno anterior, que es cierto que hay cosas que no hizo de manera correcta. Pero, ¿y los demás gobiernos? ¿No? Yo creo que tendrían que hacer los partidos, la dirigencia, un balance, un análisis, un reconocimiento de errores. Se me ocurre. Se me ocurre. Pero siempre echarle la culpa al otro. No se vota a nadie para que le eche la culpa al otro. Se vota a alguien para que solucione problemas, no para que le cargue la culpa al otro. ¿No? Bueno. Ahora, se habla de la pandemia, la culpa es de la pandemia, la culpa es de la guerra, es que eso. Bueno. La pandemia la sufrieron todos los países, la guerra para todos los países está. Ahora hay un detalle y que vamos a ir tirando cifras. Argentina. Inflación del mes de septiembre es 6,20%. En Argentina, 6,20%. Pero en Paraguay, acá al lado, tuvieron deflación, menos 0,10% en septiembre. Deflación. En Brasil, también deflación. Por tercer mes consecutivo en Brasil, deflación, 0,30%, menos 0,30%, menos 0,30%. En Bolivia, la inflación de septiembre fue del 0,10%. En Perú, del 0,56% en septiembre. En Uruguay, que tiene la moneda más fuerte en este momento de toda la región, el 0,83% de inflación en septiembre. 0,83%. Colombia, 0,90%. Chile, 0,94%. Estados Unidos, que el presidente dijo que había tenido un 900% de inflación, bueno, en septiembre en realidad tuvo el 0,2%. Y en lo que va del año, en lo que va del año, acumulado del 6,50% en Estados Unidos. O sea que lleva en Estados Unidos lo que va del año, lo que nosotros tuvimos en septiembre, la inflación. Ese es el problema real. Ese es el problema real. Se estima, los economistas estiman que nosotros vamos a tener una inflación este año del 100%. Algunos artículos ya superaron en lo que va del año el 100% de aumento. Bueno, ahí está el problema. Entonces, es hora a los señores funcionarios que dejen de echarle la culpa a los demás y que solucionen las cosas. Que dejen de pelearse por el poder, por un puestito más, que la CGT quiere más diputados. Que algunos hablan como si no estuvieran en el gobierno. Y son parte del gobierno. Caramba. Entonces, hagan algo. Para mejorar las condiciones de vida de la gente. No las de ustedes, señores dirigentes, sino las condiciones de vida de la gente. Escuchaba ayer hablar a algunos como si estuvieran viendo, observando lo que pasa en la Argentina desde una estrella. No. Son parte del gobierno. Parte del gobierno. Y hablan mal del gobierno. Y dicen lo que tienen que hacer. Bueno, háganlo. Me parece. Pero los números son los que les estoy acercando. Lo demás, como decía un viejo y querido amigo, es cartón pintado. Un breve corte y ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Entonces se continúan esas campañas, es la campaña nacional que hace la Sociedad Argentina de Dermatología, y que en conjunto con un montón de gente en el país entero, y que algunos nos adherimos. Y entonces en mi caso yo siempre me he adherido y se hace la campaña contra el, que en realidad es de concientización, o sea, para que la gente conozca y se dé cuenta, y bueno, y pueda prevenir el cáncer de piel. Sí, sin duda es importante para la salud, muy importante. Y en nuestra zona realmente lo que significa el sol, que se lo toma y bastante, digamos, y no solo en forma alegre como para compartir entre amigos, sino para trabajar. Entonces eso ha hecho, y además el tipo de piel que tiene la gente de nuestra zona en particular, no la criolla, sino la que ha venido en general de otros lares, de Europa sobre todo, con respecto a lo que son las pieles de los italianos, de los alemanes particularmente, que son más finitas, más claras y por supuesto más vulnerables al sol. Eso hace que haya que tener prudencia, y la prudencia está dada a veces por dos cosas, por el horario, que siempre tiene que, no tiene que ser justo alrededor del mediodía y la siesta, y segundo, por la cantidad de sol. Más allá de media hora de sol, 15, 20 minutos, media hora de sol, y sinceramente, gracias a Dios, ahora tenemos cremas protectoras. Siempre se trabajó protegido, el sombrero, el pañuelo, algunas prácticas se fueron perdiendo, pero en realidad son muy importantes, y las traían algunos. Hay que volver a recuperarlas. La mejor protección siempre es la ropa. Segundo, ahora tenemos cremas protectoras solares, filtros, que hablan de 30, 40, bueno, esos son la cantidad de minutos que se necesitan como para que la piel no acceda al sol. A través de la crema, no importa eso mucho, pero la idea es que con un factor 30, 40, 50, con eso es suficiente. Hay que prevenir sobre la acción del etérea, o sea, malas, malas del sol, porque el sol es bueno. El sol nos da la vida, el sol nos da calor, el sol nos estimula las endorfinas, que son los que nos hacen sentir bien, y alegres, y sociables. Y a su vez, el sol es muy importante, con un minuto, por eso hablo de 5 o 10 minutos, con unos minutos nomás, y un poco estar al aire libre, actividad física, moviéndose, con una dieta más o menos saludable, en la cual hay que incluir a veces, no a veces, siempre, hay que incluir lo que traiga vitamina D, para no bloquearme con el tema de que yo prefiero los lácteos, porque la verdad, sin lácteos no hubiéramos vivido hasta el momento. Pero es cierto que algunos son vegetarianos, bueno, pero tienen que estudiar, o veganos, y tienen que estudiar cómo conseguir bien la vitamina D, para luego no tener inconvenientes. O sea, la idea es que el sol es benigno, pero por encima de los 10 minutos, 15 minutos, de exposición directa o prolongada, sin duda que actúa ya quemando. No hay duda que por más cremas que usen, si estás toda la tarde en la playa en rayos del sol, es complicado. Sí, porque lo que no se frena también es el calor, y las cremas requieren de algún modo, por su tipo de evaporación, etc., que se las esté colocando continuamente, o, perdón, periódicamente, en el día, y eso es lo que habitualmente no hacemos, ¿no? Lo ponemos una vez, lo ponemos dos veces, y ya, 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 basta. Además se hace deporte, además se anda, etc., etc. Si no, evidentemente hay que cuidarse de la exposición prolongada. Ahora, hay gente que sí le presta atención a otros tipos de cáncer, pero no al cáncer de piel, cuando en realidad el cáncer de piel es más común de lo que muchos creemos y además puede, lógicamente, pasar a otros órganos si se contrae la enfermedad. Sí, hay varios tipos de cáncer de piel, ¿no? Y algunos, vamos a decirles, tienen la categoría justamente de más malignidad por la sencilla razón de que son mucho más frecuentes de lo que la gente cree y acá los tenemos, que son los melanomas y los carcinomas pero hay dos tipos de carcinomas no nos vamos a poner en especificaciones pero hay sí un tipo de carcinoma o sea, de cáncer de piel que son las cascaritas que se forman y que pueden llegar a formar una úlcera o un nódulo más grande, un tipo verruga, etc. Hay un tipo de esos que pueden llegar a traer problemas en órganos internos y sin duda, el gran fantasma es el melanoma que es la manchita oscura pero no siempre, puede no tener color y ser un nódulo y ser tramposo es bastante tramposo a veces acá podemos hablar de que sí hay que tener en cuenta los lunares entonces por eso siempre yo doy la regla básica que hablamos de los lunares en cuanto a lo que es el abecedario la A, B, C, D, E, F y U yo le he agregado un par de cosas que me van aceptando los colegas la A si crece para arriba la B si cambia el borde la C es si cambia el color o aparece otro color no importa cual sea la D se aumenta de diámetro, en ancho, como mancha la E es cuando se expresa cuando empieza a picar, molestar o se siente dolor o algo parecido la F hay que tener en cuenta lo que pasó con la familia si es que hay un antecedente en la familia y la U es de la ubicación es aquellos que yo no puedo ver y que por ejemplo puede ver por ejemplo puede ver el peluquero cuando me corta el pelo a mí me lo ve rápidamente a la hora actualmente o aquellos que no me veo en la espalda o la planta de los pies o genitales que a veces uno no se mira y tiene que mirar otro la revisación hace otro en general así que esa es la U pero bueno, son los lunares los lunares son normales son de familia pero si tienen algún cambio de estos es lo que uno tiene que estar alerta y justamente son los que más hay que ponerle crema protectora solar porque ellos sí de algún modo los previene previene de que haya algún inconveniente con ellos ¿por qué pensás vos que hay tanta gente que no le presta atención al cáncer del piel? como si fuera algo primero que le va a pasar a otro segundo que no es grave cuando en realidad le puede costar la vida excepto lo que acabo de decir cuando hay alguna gravedad o sea, cuando hay sí gravedad pero en edades menores entonces ocurre que los cambios de lunares en eso sí hay que estar muy atentos cuando es en gente joven o cuando aparecen las cascaritas o no cascaritas pequeños nódulos o verrugas verrugas distintas con cascaritas verrugas que crecen ¿no es cierto? verrugas que no curan en una semana 10 días 15 días o con alguna crema que uno le pueda dar verrugas que no curan de ese modo excepto eso que ocurre hasta los 30 40 años un poco es eso pasado los 40 50 años se toma como que son manchas comunes normales cascaritas de la vida que sale de escamación y que sí yo la arranco y vuelve a salir sí pero que no me afecta pero eso va cada vez más va produciendo penetración en la piel entonces eso es lo que por ahí esa es la causa por la cual a veces no se la toma tan en cuenta y a veces vienen un poco avanzados ¿no? es cierto y se corren los riesgos que vos decís de que sea un tipo de tumor que no sea de los sencillos y que al final termine provocando algún daño interno que gracias a Dios esos son los menos excepto para el melanoma que siempre es el gran fantasma ¿no? nos comentabas antes de esta nota que llegó un estudioso de estos temas a la Argentina y que su opinión coincide con una opinión que vos tenés al respecto sí algo así es o sea algunos con los cuales he hablado colegas y amigos etcétera yo siempre pienso que el cáncer tiene mucho que ver con nuestra genética todo eso eso no es nuevo pero con nuestra genética en el sentido de que a veces está hasta temporizado y a veces ya estamos hablando del cáncer en general por eso es que a veces desgraciadamente hay familias que tienen cáncer y hay dentro de la familia prácticamente en las mismas edades han aparecido siempre fui un estudioso un lector de eso me ha interesado entonces es genética eso tiene que ver con los genes hay gen que lo produce gen que lo frena gen que lo estimula gen que lo tapa gen que lo desarrolla etcétera desencadenan que esos genes se hagan evidentes entonces eso se ha estudiado y hasta ahora por más que algunos lo pensaban no lo podían detectar bueno ha llegado justamente una línea investigadora que es el nuevo premio Nobel que hay de medicina tanto europeo como un asiático han logrado europeo pero norteamericano que trabajó también en Cleveland y han logrado que detectar un producto un producto dentro del cuerpo que es el que se desencadena como dentro para estimular esa producción de cáncer pero lo que detectaron es que si yo dejo que actúen mis defensas propias defensas frenando lo que se dice el freno lógico de la defensa del organismo esas defensas mías atacan el cáncer porque no tenemos tanto cáncer porque constantemente se producen células malas dentro de nuestro cuerpo pero esas células malas el cuerpo sabe que son malas las detecta y las elimina como elimina las bacterias los virus etcétera en general cuando tiene sus defensas bien como decimos a veces cuando tiene bien las defensas tal cual en este aspecto ocurre lo mismo y vos fijate que ocurrió justamente el gran avance va por varias líneas ¿no es cierto? pero un gran avance fue contra el melanoma fue el ipilimumab una droga que salió como para lo que ya se decía bueno acá no podemos probarlo porque son para cuando el cáncer del melanoma no tiene ya ninguna solución y era cuando es metastásico y se ha visto que ahí actuaba a partir de ahí siguió una línea investigación así que es como para dar esperanza de que se sigue luchando contra el cáncer y se tiene elementos por supuesto esto no es solamente para el melanoma ahora es la línea contra el cáncer en general o sea contra lo que significa cáncer de mama que también estamos en una semana próximamente que es muy importante y tiene mucha incidencia y el cáncer y el cáncer general como el renal por ejemplo o el cáncer pulmonar o sea esto se está estudiando llegó al país hay una línea investigadora también esta línea está con uno de los directivos nuestros del CONICET y que va a estudiar una parte de esta o sea que todo a nivel mundial hay una gran movida por lo tanto es algo como para dar esperanza hacia el futuro ¿no es cierto? y un orgullo que lo hayamos podido traer y tener y que haya hablado en forma o sea se convocó a varios de distintas provincias como para que puedan ir a escucharlo así que eso se logró también por supuesto que más allá de todo esto que nos estás contando hay muchas cosas que nosotros podemos hacer cada uno puede hacer para prevenir el cáncer todos sabemos que si fumamos como locos las posibilidades de tener cáncer ascienden de manera considerable es un gran gatillo es un gran gatillo el cigarrillo pero también podemos tomar recaudos en lo que respecta al cáncer al cáncer de piel al cáncer de mama detectarlo temprano ¿qué hacemos con el cáncer de piel? vamos a empezar por ahí sí con el cáncer de piel lo que hay que hacer es primero tener conciencia de su propio cuerpo revisarse auto revisarse todos los días que uno lo pueda hacer cuando se baña o en algún momento cuando se viste cuando se baña y ver conocer los lunares que tiene las manchas que puedan aparecer las cascaritas los nodulitos que pueda llegar a tener y frente a alguna cosa que le cause duda tiene que consultar en lo posible pero si no también tener en cuenta lo que acabo de decir si crece cambia de forma cambia de color o aparece algún crecimiento distinto o tiene algún antecedente en la familia o sea la prevención está por aquello de conocerse segundo por ver si tiene algún cambio y tercero evitar los gatillos el cigarrillo los excesos en las comidas o en las bebidas y la exposición solar y después tenemos algunos gatillos que son propios de la actividad por ejemplo los tóxicos que acá tenemos por ejemplo al manipular agroquímicos por ejemplo muy importante o aquellas actividades relacionadas con la madera y todos los líquidos que se usan para la madera y para los aserraderos manipular en forma segura con las máscaras y las ropas que son convenientes a tal efecto o sea eso es muy importante en la prevención del cáncer de piel que hay actitudes que debemos asumir y podemos evitarlo a la enfermedad exactamente que debemos asumir y tenerlas para evitarlo es la ropa la ropa y la prudencia siempre la prudencia la prudencia yo siempre hablo de lo que es la prudencia la madre yo le digo siempre la prudencia es la madre de la sabiduría perdón si la la última pregunta y te dejamos trabajar perdón no puedo hablar ahora llame esta tarde por favor este el cáncer de mama que es otro de los temas graves porque cuesta muchas vidas se lleva muchas vidas cuál es la prevención y bueno yo creo que va a haber todas unas charlas especiales que invito a todas las poblaciones que lo escuchen y todos me parece muy bien no soy yo el total indicado pero cáncer de mama es revisarse es la revisación constante continua de la mujer eso por un lado y especialmente o sea durante el baño durante el haber vestido como acabamos de decir la visita periódica al ginecólogo u obstetra y lo otro importante es tener en cuenta la familia si es que hay algún antecedente y sin duda el hecho de aquellas que consumen de algún modo algún tipo de droga medicamento anticonceptivo etcétera especialmente porque a veces con los anticonceptivos también pueden aparecer pequeños nodulillos pequeños cambios hormonales que la mujer por ahí tiene que consultar para que no haya ningún inconveniente después dentro de las detecciones sin duda ahora tenemos herramientas fundamentales especiales espectaculares como son la mamografía la ecografía que también se usan en la piel ahora se usan muchísimo en la piel no la mamografía si la ecografía pero la mamografía y la ecografía que son no tan invasivas como eran antes las radiografías y bueno y nos dan muchos elementos de juicio a los ginecólogos obstetra los que se dedican a esto o sea que se puede tener debemos tener esperanza hay elementos para que nos dan esperanza de que si obramos de acuerdo a ciertos cánones preventivos no sé si la vamos a evitar la enfermedad pero tenemos muchas posibilidades claro la prevención y hay muchas posibilidades y la rapidez en la consulta no es que estoy buscando que los pacientes vengan sino que concurran a la salud pública de algún modo la rapidez en la consulta frente a cualquier duda que tengan o cualquier elemento que a ellos les parezca al paciente a la gente común al ciudadano que les parezca que se escapa de lo común de lo que venía avinando así que eso es muy importante te agradecemos mucho Guillermo por tu tiempo y por todas estas cosas que nos estás enseñando no muchísimas gracias a ustedes y espero haber sido útil esa es la idea y hasta siempre como no con todo gusto a corto plazo tenemos la campaña de salud de justamente de la sociedad argentina dentro de 15 días 15 o 20 días y lo vamos a hacer como hacemos habitualmente si me permiten creo que ya están lanzadas las notas van a salir en esta semana al hospital y a los centros de salud de la municipalidad para nuevamente hacer públicamente público y gratis la revisación la campaña nacional contra el cáncer de piel o sea hay cosas que podemos hacer y que debemos hacer para la prevención para la prevención y hay que hacerlo para evitar que después ya sea tarde así charlábamos entonces con el doctor Guillermo Lín que como siempre se prestó muy atentamente para charlar con nosotros un breve corte y Gracias por ver el video. 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 ¿Puede ser diferente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antes de la fundación de la Villa Libertad. Había ingleses en nuestra zona. Gracias por ver el video. O sea, por nuestra región pasó. Toda la historia argentina, ¿no? O sea, no solamente que fuimos zona de charrúas antes de la época de las misiones jesuíticas. Esta zona, el miriñay hacia el sur, decía charrúas en el mapita de Quiroga, ¿no? Pero después, ¿no? Pero después sabemos de todo el poblamiento de posjesuítico, ¿no? Una vez expulsados los jesuitas, de los guaraníes, estos que Barín hice cristianizados, ¿no? Y de muchos charrúas que quedaron y de muchísima población afro, que es lo que vos querés saber. Que es un problema lo afro porque fue invisibilizado, ¿por qué motivo? Primero, no tenían apellido. Los primeros esclavos que llegaron a América directamente eran objetos. Los primeros no eran personas, tenían la marca de su patrón, o sea, no tenían nombre, no tenían apellido. Y después, ¿qué en los censos cómo aparecen? Como nativos de otras provincias o de, por supuesto, nosotros vivimos en una frontera totalmente permeable, ¿no? El imperio de Brasil todo el tiempo intentando invadirnos, invade la banda oriental. Bueno, entonces, ¿cómo aparecen en los censos? Como nativos, brasileños, paraguayos, uruguayos, ¿no? Y, bueno, para no confundirnos, hay distintas etapas, ¿no? O sea, primero, desde el siglo XVI al XIX hubo esclavitud, trata de negros, muy importante, miles de millones que venían de la costa de África. Si bien en el país teníamos algunas personas muy importantes que su negocio era, claro, su negocio era... Civiles y religiosos, porque las órdenes religiosas también, el padre de Victoria en Tucumán, Trejo y Sanabria, el obispo, eran tratantes de esclavos. O sea, los esclavos que nosotros decimos, bueno, en esta zona vinieron por contrabando. No, a partir del 1791 hay una real cédula y no solo portugueses, ingleses, holandeses, son los piratas que tratan negros, sino también españoles que tienen el asiento, ¿no? Bueno, nuestra provincia, en esta época, digamos, a partir del siglo XVIII, que aparecen los asientos negreros, no son contrabando, son legales. Hay tarimas donde se venden negros en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú, ¿no? O sea, los barcos llegan y los negros se venden. Entonces hay el barrio del Tambor, lo que va quedando en Paraná, ¿no? ¿Por qué se rescata? Atrás de la parroquia de San Miguel. Justamente ese barrio se llamaba El Molino, y a partir de que se funda la parroquia de San Miguel ahí, es todo el barrio del Tambor, porque es un barrio justamente de negros, ¿no? Y bueno, se hace ahí el contrafestejo con los tambores, y sobre todo, a vos no te voy a contar esto, pero bueno, el rescate de la música. O sea, todo lo que es Río Grande do Sul, Paraguay, el sur de Brasil, Santa Catarina, Uruguay, tenemos una música litoraleña afro que hoy se rescata, ¿no? El tango de San Miguel, todo lo que se va rescatando de lo que quedó. Además hay influencia en muchos ritmos que los tenemos como propios, hay influencia de la música afro, que es indudable y es lógico que así sea. Sí, fíjate Gualeguaychú, ¿no? El carnaval, de dónde sale todo este espíritu carnavalesco de la zona, que no nos quedemos solo con el carnaval y la música, porque hay muchísimos rasgos, ¿no? El corriente tiene ritmo como la charanda, por ejemplo. Claro, claro, el candombe, y son hasta vocablos que nosotros usamos permanentemente que son de origen afro, ¿no? La zamba, el tango, la milonga, ¿no? Y lo que sea, todo lo que tenga que ver con el tambor que lo trajeron ellos, que los mantuvo con su espíritu y que hoy lo heredamos nosotros, ¿no? Bueno, volviendo un poquitito a la cuestión de los afros, que hubo asientos de negro, que se vendieron, que no eran contrabando y que muchísimas estancias, inclusive Urquiza, para 1848 tenía esclavos declarados. Posterior a 1813, vos decís, con la asamblea del 13 se abolió la esclavitud. No, no se abolió la esclavitud. No, se abolió la libertad de vientre. Todo el proceso de abolición a partir de 1813 es gradual y, bueno, penoso, ¿no? Porque se le prometen derechos que no son reconocidos. O sea, que eso viene de antes, no es de ahora, es de antes. No, no es de ahora. O sea, la libertad de vientre vino con un reglamento de libertos, de educación y ejercicio de los libertos, que significaba que no iban a separar a los niños de sus madres, por lo tanto, entre los 16 y 20 años, recién podían, pagando con su trabajo la crianza, el patrón de la mamá, comprar su libertad o ser libre. Bueno, eso se encuentra en los registros parroquiales, policiales, judiciales. Ahí sí aparecen, ¿no? Por fugas, por pedidos de una libertad que ya estaba reconocida por el Estado, pero que no era reconocida por los patrones, ¿no? Entonces, podríamos decir que, bueno, después de 1810, el antiguo régimen permanece en todo esto que lleva muchísimo tiempo, ¿no? La Constitución de 1853 vuelve en el artículo 15 a decir que, sobre la libertad, ¿no? Que no puede haber esclavos, que todos somos iguales. Sabemos que el sistema de castas se mantuvo muchísimo tiempo después, ¿no? Y por eso la Constitución lo tiene que volver a remarcar. Y, bueno, esto, en nuestra región, fíjate que, además de que costó un montón la abolición, lo que se les ofrece son el ejército, ¿no? La patria, luchar por la patria, para obtener la libertad. Entonces, hay levas de pardos, de negros, de mulatos, en los ejércitos federales, de Ramírez, de Artigas, de Urquizama. Posteriormente, levas, algunas, por supuesto, obligatorias, ¿no? Donde, de alguna manera, depende quién cuente la historia, bueno, se le reconocen méritos, ¿no? La lucha por la patria, muchos obtienen tierras, tienen armas, uniformes, se lo reconoce. Si bien hay, por ejemplo, Urquiza tiene una batería, hay una foto en el archivo de Entre Ríos, una batería de pardos y de mulatos que había, por ejemplo, en la guerra del Paraguay, ¿no? Fueron primeros todos, que muchos desaparecen porque son carne de cañón en las guerras, ¿no? Pero se le reconoce el mérito de que son entrerrianos, ¿no? Y esto, por ejemplo, en muchas canciones, poemas, ¿viste? Que en los actos aparecen las negritas y los negritos siempre bailando, candome y contento. Esta cuestión de la patria, ¿no? Que ellos obtienen la libertad y son dentro del ejército reconocidos como ciudadanos, entre comillas, ¿no? Este mérito que igualmente vemos que hay muchísimos... Fíjate que nosotros encontramos en el archivo del Museo Camila Quiroga, Luisito está contentísimo porque encontramos fotos de Eduardo Ríos. Eduardo Ríos es un negro afro que fue escribano público en Chajarí. Luis hace todo el análisis de los censos y él nace en Concepción del Uruguay. Es hijo de un militar que sabe leer y escribir y trabaja para el gobierno, ¿no? Y evidentemente también el leer y escribir en otras provincias... Hay un relato del negro Ambrosio, que era un niño que aprendió a leer y escribir y fue ahorcado en la plaza con un acto público, ¿no? Eso no se hace. El lenguaje de los amos no aprenden los esclavos. Sin embargo, en Entre Ríos tenemos evidencia de que muchos negros recibieron las tierras, mulatos, pardos, ¿no? Y tuvieron acceso a la educación, saben leer y escribir, sobre todo los varones, ¿no? El Estado le reconoció a los que quedaron, por lo menos, su participación en las guerras. Les dio cargos. Bueno, este señor Eduardo Ríos, acá, vecino de la calle Belgrano, frente a la Biblioteca Popular, lo que nos sorprende de sobremanera, porque, o sea, siempre supimos que existió Eduardo Ríos, que es el escribano que firma todas las escrituras de las primeras chacras de los colonos que vienen. Cuando vemos los rasgos que tiene, bueno, él llega a Villa Libertad, aparece soltero en el censo de 1895 y es el censista responsable, ¿no? En el 95. Y tenemos las fotos en el archivo de 1906, que se casa con Francisca Pérez y tienen unos niños de rasgos muy, muy, muy afro, ¿no? Y muchas mujeres, en general las mujeres, no tienen la suerte esta de tener estos méritos, ¿no? Generalmente aparecen como cocineras, planchadoras, la mamá de Eduardo Ríos, las tías, ¿no? La esposa, cocineras, planchadoras, lavanderas, ¿no? Son los oficios que las mujeres tienen, pero en general todas las nativas, ¿no? Así que hay evidencia de que este proceso se fue dando en Entre Ríos. Por ejemplo, tenemos también ahora que desde la universidad se pone en valor el cementerio de los Manecos en el departamento de Villa Huay. Son afro que vienen. Vos decís, ¿de dónde vienen? ¿Cómo llegaron a la región? Bueno, Brasil mantuvo la esclavitud hasta 1889, o sea, nosotros 35 años antes ya, por lo menos, la Constitución reconocía su libertad. Por lo tanto, pasando el paso de los libres, ¿no? El paso de los libres ahí en Uruguayana, pasando el río, ya la frontera les permite ser libres, ¿no? Y así vemos en toda la región, o sea, en la zona de Tatutí, Conquistadores, San Jaime, los apellidos, ¿no? El tema es que los registros, por eso hay que hurgar en los registros, ¿no? Por ejemplo, hay parroquias o registros de algunas ciudades que son registros de naturales, separados de, o aparecen como mulato, como pardo, o como nativo, nada más, ¿no? O nativo de Brasil, o nativo de Paraguay. Como que se pierde ahí el nombre y el origen, y hay que buscarlo, pero por los apellidos que hay en la zona de Los Conquistadores, Tatutí, San Jaime. Y todo entre ríos, te estoy hablando de Villahuay, ¿no? Ni hablar del departamento de Gualeguaychú y Paraná. En nuestra zona hay evidencias, porque ya cuando viene Cagliero, al año de fundada, de llegados los inmigrantes, ¿no? A Villa Libertad, del plan Pablo Estampa, Cagliero cuenta a Don Bosco en una carta que vinieron, vino Guarumba, ¿no? Un indio bueno, manso, con más de 200 personas para bautizar, para cazar, para regularizar su situación, y una familia afro, ¿no? Que les sorprende, o sea, están en la zona. Y toda la cuestión de, fíjate que Batuque, que para nosotros es re significativo el Batuque, este, bueno, era una religión, una religión afro, este, y como muchísimas, el carnaval, yo siempre digo esto, ¿no? Yo no, en realidad, viste que, se dieron muchísimas charlas interesantes, para los 150 años, aparece el tema de la masonería, por ejemplo, bueno, Eduardo Ríos es mazón. Lo que nos preguntábamos es esto, ¿no? Todavía se sigue planteando la masonería, como si fuera algo pecaminoso, cuando en realidad no lo hay. Bueno, pero en algún tiempo de nuestra historia, ha sido un tabú, ¿no? Y de hecho, tenemos, este, la ciudad, Barini habla de tres asentamientos, yo veo, claramente dos, ¿no? Santa Rosa, y Chajarí, que es el centro comercial, este, que tienen perfiles diferentes, este, volviendo a la cuestión de Eduardo Ríos, que yo decía, ¿por qué no aparece en ninguna calle, en ningún, no existe en el patrimonio chajariense, habiendo sido tan importante, ¿no? su, 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 este, trabajo, porque es negro, o porque es mazón? Bueno, no pregunto. Tenía dos en contra. Dos en contra. Bueno, toda esta es cuestión de que, él es un ejemplo, hay muchísimos otros intendentes, que fueron dos o tres veces intendentes, que, nuestro patrimonio, este, histórico, no lo registra, ¿no? Por ningún lado todavía. que hay que empezar a incorporar, como se fueron incorporando las mujeres, ¿no? Seguramente. Y, este, lo que se, vino a dar una charla, eh, Flavia Frigo, ella analiza el censo de 1895, que ya, este, la señora de Barini, nos aporta los datos, pero ella va al archivo de la nación y lo analiza, ¿no? Y Flavia se pregunta, ¿qué, qué, qué, qué es Chajarí, un crisol de razas, pluralismo cultural, eh, analiza la cuestión de la movilidad social y la movilidad demográfica, que todos, temas que estamos en pañales y que tenemos que comenzar a, a humanizar y a, a poner en valor todo esto, porque los datos están, ¿no? Eh, y bueno, no, o sea, que es el crisol de razas de ninguna manera, porque no hay una mezcla, ya lo sabemos a eso, ¿no? ¿no? Si no, si pluralismo cultural, este, un pluralismo que, bueno, hoy, este, el día de la diversidad cultural, promovemos celebrar la diversidad, ¿no? Que en algún momento, algunos grupos fueron invisibilizados, o no se le reconocieron derechos, o no se le reconocieron derechos, y, este, hoy estamos en un proceso en el que sí, inclusive en nuestra zona, tuvimos, vos mencionabas a Guarumba, tuvimos a Guarumba que pide por los derechos, que le devuelvan las tierras a su gente. No convengamos que Guarumba lo pintan como muy bueno, jugaba con los pibes, con los burritos, qué sé yo, pero cuando se subía el caballo, tenía mil atrás en un ratito. 600 lanceros, ¿no? 600 lanceros que le respondían, no, ni hablar, este, cuidaba la frontera, pero esto de que, este, pidió al gobierno de la provincia que se le reconozcan, le devuelvan las tierras a sus familias, ¿no? Que la ley de fundación lo dice, los nativos van a ser relocalizados. Bueno, y logra que en el ensanche, Sauce, se cree esta colonización criolla, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestra región, este, estas cuestiones de, que hay muchos derechos que son reconocidos, inclusive en la lista de las 150 familias, hay viudas, hay mujeres, a las que también se les, se les, este, entrega una chacra, ¿no? Después, bueno, Barini es un análisis, que esta colonización fracasa, porque esta gente se dedica a la ganadería, entonces la chacra de 43 hectáreas no, no rinde, no pueden, bueno, es otra, otras cuestiones, ¿no? Pero esto de, del reconocimiento, y también, pero es lo que decíamos hoy, el hecho, existió, y después viene el análisis, de la interpretación, y, eh, fíjate que desde, desde el origen de la Villa Libertad, probablemente antes, no lo sabemos, hay evidencia de que en las celebraciones, todo se mezcla, ¿no? O sea, esta cultura mestiza que tenemos, este, plural, absolutamente diversa, en la que, este, eh, aparece el carnaval, a partir de, mil, este, 895, ya se celebraba el carnaval en Villa Libertad, ¿no? y Santa Rosa, Santa Rosa, que, en la, es previa, digamos, a, a la fundación de la Villa, eh, una advocación que había, y que, y que, y que firmemente se mantiene. Yo creo que Urquiza jugó un papel importante, en la devoción a Santa Rosa. Y crea la estancia Santa Rosa, y el, el encargado, el lugar teniente va a ser Santiago Artigas, que por supuesto, como decíamos, esta zona, totalmente permeable, ¿no? Donde van y vienen, sobre todo, lo que dice, lo que aparece en los censos como uruguayo, ¿no? Que ahí, charrúa, afro, este, de, nativos de todo tipo, que son los que acompañaron a Artigas, que acompañan después, posteriormente, a Urquiza, ¿no? Este, en, en las luchas por, primero por la independencia, después del, del federalismo, finalmente la guerra del Paraguay, que son también causas de, 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 de la desaparición, de muchísimos de ellos, ¿no? Que no quiere decir que la cultura desaparezca, sino que, muchos hombres, por ejemplo, hay evidencia de que en la guerra del Paraguay, no vuelven, ¿no? y muchos batallones de negros. Hay otra cosa que es interesante, la cual no se habla demasiado o no se habla en nuestra región, y es que antes de los italianos existía gente, como bien nos estás explicando, que esa gente no solamente formaron su familia, tuvieron sus hijos, sino que muchas de esas, muchas de esas personas, hicieron, se relacionaron con otras personas, ¿verdad? Y entonces, empieza, de alguna manera, a, a hacerse menos visible, a blanquearse, a blanquearse. Claro, ahí está, ahí está el tema, ¿no? O sea, estaba leyendo un libro nuevo que sacan ahí de, Buenos Aires Negras se llama, este, que dice, bueno, desaparecen los negros por la fiebre amarilla, por ejemplo, que la viruela, las pestes, generalmente estaban más expuestos, en los barrios donde vivían y demás, eh, Santelmo, Montserrat, claro, La Boca, bueno, este, y lo mismo en Paraná, ¿no? Bueno, y en Concordia, las epidemias fueron terribles, ¿no? Por eso cierran el paso de, de asalto y todo este tema, este, pero, el blanqueamiento es lo, lo más importante, o sea, cómo empiezan a mezclarse, este, pero absolutamente acá, en la zona, este, tenemos evidencia, fíjate que aparecen como matrimonios mixtos, matrimonios mixtos en la, en los registros parroquiales, ¿no? De hecho, esta señora, por ejemplo, Francisca Pérez, que es la, la esposa de Eduardo Ríos, ella es de Concordia, probablemente tenemos su, su descendencia entre nosotros acá, ¿no? Este, y... Hay algo que se mantiene, si bien es cierto que, como vos decís, me gusta el término, el término de blanquear, se mantiene el apellido. Se mantienen los apellidos, sí, sí, viste en, en la zona de, de, por ejemplo, este, conquistadores, leites, moreira, bueno, un montón, en este momento no me acuerdo, pero muchísimos, este, eh, personas que se, que se han casado con inmigrantes, italianos, y ese es otro tema también, ¿no? Solo italianos, ¿no? Nosotros decimos, somos una colonia italiana, porque ahí estuvo el plan, y por supuesto, en, en, demográficamente, los números de las, de las, de las, este, pobladores, de las, de las distintas, grupos de inmigrantes que vinieron, son, en su mayoría, italianos, pero la parte comercial de Chajarí, alrededor de la estación, y todas las cuestiones cívicas, este, había ya antes, de la llegada de los italianos, los albarredi, tenemos españoles, este, mucho gallego, vasco, franceses, alemanes, británicos, ¿no? Suizos, este, y judíos, y, 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 y los italianos mismos son de distintos, fíjate, los trentinos, que vienen con un pasaje, el pasaporte del imperio austrohúngaro, ¿no? este, lombardos, eh, vénetos, que tienen, eh, justamente el cura, este, cagliero, hace esa salvedad, don Bosco, ¿no? Hablamos distintos dialectos, porque, hay italianos, pero de distintas provincias y, con distintas características. Pero, es interesante lo que, lo que estás contando. Primero, es innegable que llegaron los italianos, y toda esa parte, la historia es cierta, es real. lo que pasa es que hay otra parte, que es la que estamos hablando ahora, que debemos, este, tomar, aprender, y analizar. Empezar, empezar a visibilizar, ¿no? A resignificar, este, todo esto que vos decís, el tema de la masonería, que hace a la cuestión cultural, ¿no? La fundación de la Biblioteca Popular Urquiza, este, los clubes, nacen ahí, ¿no? Que, este, la importancia del estudio del idioma francés, del inglés, ¿no? Las academias, que, están hace muchísimo tiempo, desde los orígenes de Villa Libertad, y que, realmente, de la Biblioteca Popular, nace la primera escuela secundaria, que es la, la escuela de comercio, entonces, eh, un chajarí, que visibilizamos muy poco a veces, ¿no? No sabemos cuál es el problema, si es la masonería, si es esto de que, este, la Santa Rosa, tiene otro perfil, ¿no? Este, más bien religioso, los gringos, ¿viste? Tienen otra, otra identidad, pero en realidad, tenemos una identidad plural, y tenemos que empezar a, a visibilizar, todas las, las, las cuestiones culturales, ¿no? De nuestra ciudad. Yo creo que, la mezcla, de razas, ayudó, a quienes intentaban, que esto no se vea, porque acá no hablamos, de los minuanes, ya no quedan, charrugas, por supuesto, no quedan hace, no sé cuántos charrugas puros, de eso, no hay, más allá que alguno diga que sí, no hay, ¿no? Porque, por la cruz, algo natural, por otra parte, natural. Natural, y, y fíjate que, bueno, mirá, tanto, me parece a mí, el crisol de razas, y esta idea de la Argentina blanca, ¿no? De la chajarita italiana, europeizante, como la reivindicación de los indigenismos, neoindigenismos nuevos, ¿no? Ahí, estaba leyendo en el Uruguay, un grupo de, de académicos, muy preocupados por esta cuestión, que vos decís, los charrugas no existen, ¿no? De reivindicar la nación charrúa, que ya no está, nadie dice que está bien que no esté, ¿no? Pero, ese es otro tema. Está en la cultura, está, por supuesto, pero, o sea, hay una carga en la identidad, de guaraníes, de afro, y también de los inmigrantes europeos que vinieron, que el querer reivindicar, este, yo no me voy a meter con los mapuches, ¿no? Pero bueno, este neoindigenismo, a ultranza, que quiere reivindicar, este, las culturas nativas, por supuesto, pero por supuesto que el, el derecho está en la constitución, ¿no? La preexistencia étnica está reconocida, el pluralismo cultural está reconocido, el que deberíamos devolverles las tierras y que tengan una educación bilingüe, está reconocido en la constitución, nadie va a discutir eso. Ahora, faltan ambos, ¿no? Tanto el de la Argentina europeizante, del crisol de razas, como el, el, los neoindigenismos, a mí me parece que muchas veces faltan a una parte de la verdad histórica, ¿no? Yo creo que algunos la cuentan como, pretenden que no son reales, incluso acá podemos buscar apellidos, familias, es indudable que hay una mezcla. Sí, 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 no, por supuesto que se fueron mezclando y que se fueron, viste, como en el Uruguay, por ejemplo, después de Sal Si Puedes desaparecen los charrúas, bueno, no, había cuánto charrúa en el departamento Concordia, ¿no? Y acá mismo, este, que se fueron mezclando con guaraníos. Acá en Entre Ríos lo asesinan a Caraví y sus hermanos, pero no desaparecieron los charrúas. Desaparecen los charrúas y se van, se van mestizando, ¿no? Entonces, este, y van quedando palabras en la lengua y, y esta reivindicación de que, por supuesto, hoy se les da otro lugar en la historia, ¿no? En el relato histórico, pero que, este, eh, son propios de una época, ¿no? Y que hoy sus derechos están reconocidos para los descendientes. Están reconocidos desde el año 1853. Desde la Constitución y en el 94 se agrega este artículo, ¿no? Este, en el que se reconoce a los pueblos originarios. Yo creo que, que no hay, o sea, el Estado tiene que actuar en consecuencia y nosotros como ciudadanos, me parece que también reconocemos los derechos de los originarios, pero no ya querer hacer una reivindicación, este, donde se falta la verdad histórica de que esto me correspondía, porque, o sea, yo he llegado a escuchar en una, en una convención de Wader, en Entre Ríos, en Entre Ríos, que, este, este, nos pasa, nos pasa, ¿no?, con la historia de que tenemos aportes, por eso decimos cuando se falta la verdad histórica de la demografía de la arqueología de la antropología de la sociología que podemos buscar y reivindicar, pero, pero no vamos a volver a... pero no vamos a volver a... no se niega, el análisis se hace del talento. Esto de la objetividad, ¿no?, uno se involucra con su objeto de estudio, el historiador no es, no es aséptico, se va involucrando con su objeto de estudio, pero sí hoy hacer nuevas lecturas y hacerse nuevas preguntas, ¿no?, porque los datos están, este, bueno, uno puede coincidir o no con, con algunas posturas, pero, este, la, la riqueza de, de celebrar la diversidad, la pluralidad, de que las, las leyes lo contemplen, me parece que, este, que llegue a la escuela, que sea transversal, que se, que se conozca esto, bueno, tenemos la, la oportunidad de hacer una resignificación de nuestra historia. a los 150 años. Así charlábamos con la profesora Daniela Sanandría, claro que esto no, puede decir usted, no nos va a cambiar la vida, no nos va a cambiar la vida, pero es bueno saber, qué es lo que sucedió en nuestra región, porque de esa manera vamos a ver por qué suceden ciertas cosas, hoy, es bueno analizarlo, los hechos, como decíamos, fueron uno, sobre el hecho, no se puede mentir, no se puede cambiar el hecho, pero sí hay que analizarlos, acá han habido aportes muy importantes, como bien decía Daniela, del profesor Barini, de su señora, en el estudio de los censos, muy importante, bueno, hay otras cosas que también hay que avanzar, el aporte, de Barini y su señora, fue muy importante, bueno, hay otras cosas que hay que analizar también, y esa es la tarea de los historiadores hoy, analizar las otras cosas, hasta aquí llegamos, le agradecemos mucho, que nos haya acompañado una vez más, la semana que viene volvemos, que siga usted muy bien, cuídese mucho, y que tú ves, y que tú ves, y que tú ves, Inquietudes, 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 inquietudes. Que tú ves, que tú ves